Música Un mes más la Concejalia de Cultura presenta la programación cultural en esta ocasión del mes de noviembre. Una programación señala Ana Manzanez, concejala del área de calidad, variada y accesible para toda la ciudadanía, objetivos fundamentales que tiene el equipo de gobierno en materia de cultura. Para nosotros es un mes muy especial, como ya anunciábamos hace unas semanas, el próximo 22 de noviembre tendrá lugar la Gala del Fallo de la 44ª edición del Premio Literario Felipe Trigo. Un acontecimiento literario de reconocido prestigio que sitúa a nuestra ciudad en la primera línea de la literatura contemporánea en español y que en esta ocasión va a contar con el gran talento de grandes extremeños, como también ya anunciamos, como Jesús Carrasco como presidente del jurado, Miguel Ángel Matamoros Silva como conductor y presentador de la gala y Celia Romero como amenizadora de la misma. Para los que deseen asistir ya pueden adquirir sus entradas en el gabinete de alcaldía, que se sitúa en la primera planta de este ayuntamiento. Y también, pues como complemento, esa misma semana, el miércoles 20, en el Centro Museístico Charo Acero, tendrá lugar la presentación de la última novela del admirado y conocido escritor madrileño, Benjamín Prado, el Anillo del General, una tertulia que estará además guiada por el periodista local José María Iniesta, cuya entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Continuando con el campo de la literatura, en la Biblioteca Pública Municipal, el jueves 7 de noviembre, dentro de nuestro Jueves Literario tendremos a la narradora Margalida Albertí, con la senda de la piel, un cuentacuentos erótico para que disfrutemos del placer de escuchar y que además también tendrá entrada libre. Las artes escénicas, como es habitual en nuestra programación, siguen teniendo peso y comenzamos mañana mismo con la sombra de doña Inés, de la compañía villanovense Desmontable Teatro, que a través de la narración dramatizada acercan a esta versión del tenorio tan apropiada en esta fecha. Será, como decía, mañana día uno, a las ocho y media, en el centro museístico, también con entrada libre y gratuita. El viernes 8 de noviembre, a las 20.30, en el Palacio de Congreso, tendremos la representación teatral, esto es un sindió de la compañía La Cuarta Pared, una representación premiada en nueve certámenes, que trae una comedia desternillante que te mantiene en continuo estado de atención para no perder detalle de lo que pasa en los rincones de una espectacular escenografía. Continuamos con el humor, esta vez en un formato de monólogo, y los cómicos Jesús Piña, David Navarro y Gelmi se darán cita el sábado nueve en el Teatro Las Vegas, con un espectáculo de risas aseguradas, cuyas entradas podrán obtener a través de la página giglon.com. Continuamos la próxima semana con la obra de teatro Brunilda Valquiria, mujer y cantante de Emulsión Teatro, interpretada por Asun Mieres, que llega a Villanueva de la Serena a través del programa de Rules de la Diputación de Badajoz. Una comedia que habla de la situación de las mujeres de mediana edad en un sector profesional muy particular, donde las situaciones, los miedos y las soluciones se semejarán a los de cualquier otra mujer. Y para finalizar, el sábado seis, en el Palacio de Congreso, a las cinco de la tarde, tendremos el musical infantil El Mundo Mágico de Pinocho. En esta ocasión, dos serán las exposiciones que ponemos a disposición de todas y de todos en este mes. Por un lado, la primera de ellas, en el Espacio Cultural Rufino Mendoza, una exposición de pinturas del joven extremeño Adrián Rolo, bajo el título Archivo 14, que se inaugurará el jueves 7 a las 7 de la tarde. Y, por otro lado, en el Centro Museístico Charo Acero, podrán ver, a partir del 18 de noviembre y hasta final de mes, la exposición de fotografía de José María Ballester Olivera, La Tauromaquia y Movimiento, una exposición cedida por la Diputación de Badajoz, con carácter itinerante y que se inaugura en nuestra ciudad. Respecto a la música y la danza, nos queremos sumar a una de las celebraciones más especiales de la música española, como es la celebración del Día Mundial del Flamenco. Y, para ello, el 16 de noviembre, en el Teatro Las Vegas, a las 8 de la tarde, les traemos un espectáculo de Miguel Vargas, titulado «Desde mis entrañas». Un trabajo discográfico que nace desde la libertad de un corazón flamenco, que expresa su propia música, que late a su propio compás y que reza al viento para ser escuchado. Las entradas, al precio de 7 euros, ya están disponibles tanto en la web como en la Concejalía de Cultura. Y, como no podía ser de otra manera, un año más, desde el compromiso de este equipo de Gobierno por la lucha de la igualdad, nos sumamos a la celebración del 25N, organizando y colaborando en actividades desde la Concejalía de Igualdad, con diferentes proyecciones, actividades y talleres que tendrán lugar durante los días 19, 20 y 22 del mes. Y, como viene siendo también habitual, el último miércoles del mes, en el Teatro Las Vegas, se proyectará «Siempre nos quedará mañana», una película italiana en versión original, sustitulada, que viene de la mano de la Filmoteca Itinerante de Extremadura.